Bienvenidos para mi es raro porque cuando me tengo acá en general me hacen preguntas entonces bueno, estamos para presentar a Damián y el libro y yo estoy acá de casualidad porque me invitaron pero bueno, sin conocer a Damián y lo que había escrito fue un acierto enorme el haber aceptado esta invitación y estar hoy acá porque la verdad que el libro y lo que escribió Damián me encantó, me entretuvo muchísimo me quedó resonando mucho tiempo y para mi es un orgullo estar con vos Damián presentando Muchas gracias Recién Martín decía bueno, esto como hablábamos con sistemas en un diálogo, o sea que si alguien también del público se siente también con ganas de acercar alguna pregunta o algún comentario también, bienvenido sea Recién Martín hablaba de dijo novela de iniciación dije, dije bien miro aquí no es una novela en realidad no es un libro de ficción es un yo le dije bueno, entonces vamos a ver una narrativa de iniciación más bien un texto autobiográfico una serie de reflexiones sobre momentos de la vida yo lo leí como un cuento una historia tuya de tu vida un camino que te fuiste recorriendo y lo vas contando a través de bueno, de cada palabra que te ha quedado resonando y es desde ahí que entiendo la obra el nombre que le pongas ponele el que más te gusta a vos a mí lo que pasó al comienzo de este libro cuando empezó la idea de este libro creo que fue allá por 2008 más o menos o 2007 que yo había escrito unos textos pequeños yo tenía un blog en los que hablaba de yo tenía un blog y en un momento varios autores de mi generación que todavía no habíamos publicado en el libro nos mostrábamos lo que hacíamos casi todos vivíamos en el interior del Uruguay de cierta distancia entonces bueno nos mostrábamos lo que hacíamos lo que escribíamos y había una escritura bastante continua entonces tenías que pensar a ver en la semana qué dos o tres textos podías mostrar porque los otros te comentaban y me acuerdo que en un momento escribí una serie de textos sobre la primera vez que oí una palabra en particular y los publiqué y eso después generó con los otros muchachos con los que interactuábamos blog a blog generó una serie de comentarios y en realidad es algo que creo que en su momento me di cuenta que era algo mucho más común de lo que yo pensaba yo pensaba uy no me puedo olvidar de la primera vez que escribí tal palabra y escribo algo y lo que ocurría fue que a mucha gente le pasa que se acuerda de pronto una tarde cuando su padre o su madre dijo determinada palabra y ocurría algo en la casa o en el barrio o con unos amigos o lo que sea y esa palabra que de pronto cuando sos niño no la conoces porque estás todavía adquiriendo lenguaje de pronto se transforma como en el gran suceso la gran cosa ¿qué quiere decir esto? que pasa todo alrededor y de pronto aparece esta palabra ¿qué es? queda la palabra como en siempre aprendes una palabra pero queda en un contexto que la aprendiste no la aprendiste sobre la aprendiste que viene además con una emoción te quedás con esa historia además esa palabra ya no es solamente la palabra del diccionario sino que es la palabra de una historia de tu vida una fracción de tu vida y eso es lo que te enganchando exacto incluso yo me acuerdo que en mi primer libro que publicaba fue en el Brinders que salió en 2009 hay un momento en el que el narrador habla de la palabra gigante que el padre dice o alguien dice la palabra gigante y el niño o el narrador no sabe qué significa entonces dice que hace una reflexión en la que bueno dice que a partir de ese suceso cada vez que pensaba o escuchaba la palabra gigante se acordaba siempre de aquella historia cuando fueron con su padre te apareció una tortuga etc yo creo que ya estaba pensando en eso ya estaba pensando en escribir una serie de textos con ese motivo ¿no? ya iba por ese camino en la edad también está muy lindo el cuento de ese me encantó y además no perdón estamos hablando antes de la palabra camón que es la palabra con que se inicia ocurría con la la primera palabra de la que se habla digamos no es tampoco una autobiografía en el sentido de bueno vamos a hablar primero de esto cronológicamente sino que se altera un poco esa secuencia cronológica y se empieza hablando de una palabra que es la palabra tapón que tiene que hablar con un accidente de cuando cuando era prácticamente poco más que un bebé no sé tendría un año y poquito y y bueno me tragué mi madre me estaba comiendo los pañales y me tragué la doctor selby la crema curativa la crema que creo que atravesó la infancia a todos nosotros no lo que estamos acá sigue estando y ahí me traes sigue estando y y este y mientras me estaba comiendo los pañales ahí distraída yo agarreta pon y me lo tragué pero yo a la boca me lo tragué y y eso bueno este obviamente no me morí pero lo que pasó fue que generó una situación terrible terrible en la que estuve casi al borde de la muerte y bueno mi madre como pudo lo lo resolvió pero siempre se hablaba entre mis padres de eso que había ocurrido con el tapón que pasó acá en Montevideo de hecho donde estaban viviendo brevemente en el barrio de Nuevo París siempre se hablaba de una manera extraña como algo así como el momento de nuestras vidas decían por ahí no lo explicitaban de esa manera pero por debajo se recorría como un discurso que decía el momento de nuestras vidas en el que todo se pudo haber ido al desastre si se me moría ¿no? y bueno el libro fue como tocar esas palabras que cuando las pulsaba salía una determinada parte de la historia de la vida y yo lo vi también como una búsqueda de si te vas buscando además de origen de las palabras es ir a tu origen también y a tu historia familiar y empezás a recorrerla y analizarla y te quería preguntar cómo eso te llevó cómo reaccionó tu familia o tu gente o tu alrededor a esa es tapar esa olla que es muy privada ¿no? bueno vos estás tapando una olla ahí porque en realidad acá yo tendría que hablar de mi padre que aparece también en la quiero decir que como es un texto autobiográfico toda vez que yo nombro a mi madre o nombro a mi padre o nombro a mis hermanos digamos son efectivamente mi madre mi padre mis hermanos y ninguna cosa que yo mencione acerca de ellos ninguna cosa que yo mencione acerca de ellos digamos es mentira todo es verdad en el sentido de que quise quise hacer digamos honor a sus vidas honor a lo que hicieron entonces me parecía que no podía poner en juego el nombre de mi madre el nombre de mi padre de mis abuelos para decir cosas que digamos que quedaran bonitas en la regla de la escritura ¿no? esa fue una cuestión casi ética te diría ¿no? que desafía eso también me llevó a de pronto a mencionar aspectos de las vidas de mis padres sobre todo en sus comienzos como matrimonio que no fueron precisamente comienzos auspiciosos por momentos fue muy difícil la vida de mis padres cuando recién se casaron cuando me tuvieron a mí a mi hermana cuando tengo menos de dos años de diferencia y les ocurrieron cosas que fueron difíciles pero a mí me parecía que eran no solamente conmovedoras sino que valían la pena de ser contadas como como un ejemplo de cómo se enfrenta la existencia ¿no? y que además digamos narrativamente me parecía que eran potentes por supuesto que hay muchas otras cosas que yo no cuento no relato ¿no? entonces ¿cuál es la reacción de mi familia para ir a la encierra que me preguntan? bueno mis hermanos sí me leen ambos ¿no? mis hermanos leyeron el libro el original yo les hice algunas tengo una hermana como decía que hay menos de dos años de diferencia es un hermano con el que me llevo yo soy mayor de tres después está mi hermano que tiene siete años menos que yo ellos leyeron el original me hicieron comentarios agregaron cosas plantearon otras y después hice algunas consultas hacia mi madre quiero hablar de esto de esto de esto ¿fuegos? hice alguna consulta con mi padre ya quedó mucho más espinoso porque mi padre tiene como un proyecto de vida no contar nada y aquí no interesa entonces así manifestamente yo creo que si estuviera acá en el público te diría es así ¿no? ¿a quién le importa? y en un momento del libro hay una reflexión al respecto y que siempre estuvo creo que de algún modo estaba en el origen en el primer libro estaba esa idea ¿no? y creo que y por eso la nombro porque no es solamente una cuestión únicamente de mi padre sino que creo que es una cuestión más bien generacional para los que tenemos alrededor de 40 años un poco más de 30 un poco más de 40 ¿no? una franja un poco más elástica y esto lo he constatado en algunos amigos también y otros familiares hay toda una zona de la experiencia de la memoria de nuestros padres que se nos escapa ¿no? está como es como huidiza no está ahí y a mí me pasa siempre me parece narrativamente fascinante con mi padre que hay cosas que mi padre no quiere contar en su vida no porque tenga precisamente un pasado oscuro y vergonzoso sino porque hay ahí una especie de de concepción de la memoria en el sentido en el sentido de que hay cosas que ya está ya ocurrieron en la vida y la vida debe seguir adelante debe ir por otro camino y esto yo creo que está asociado también un poco a las diferencias mi padre pertenece a una generación que sufrió otras cosas pasó por cuestiones muy difíciles en su vida y a veces la memoria es una forma de volver a episodios algo o bastante amargos de su existencia y se ve que en un momento la forma de salir adelante era como yo creo que lo digo en el momento en el libro como bueno vamos a agarrar la vida con el cuello y vamos a seguir adelante ¿no? entonces siempre están cada tanto hago como esa metáfora ¿no? como cuando el mar se retira un poco ¿no? o se repliega entonces empezás a ver no sé yo que soy ahí vivo al lado del mar ¿no? empezás a ver como algunas rocas que a veces no ves usualmente o algún pedazo de barco que quedó bueno a veces la memoria de mi padre funciona así algunos días es como un mar que se repliega y ves algo y decís papá mirá esto y te cuenta algo y después ya se arrepiente y vuelve la marea y ya arrasa y carla mucho más de lo que había tapado antes ¿no? se arrepiente claro niños con mi hermana por ejemplo mi padre vivió muchos años en Buenos Aires antes de casarse con mi madre y él siempre lo me hacía como yo digo en el libro como 6, 7 episodios un poco míticos de su existencia de soltería en Buenos Aires porque quería contar dale sí dale no 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 porque hay algunos que tienen que ver con el fútbol básicamente porque él elegía esos 6, 7 que es el que quería contar y además como viste varios tienen que ver con el fútbol porque mi padre lo que es hincha de Peñarol cuando se va a vivir a Buenos Aires se hace hincha de River él trabajaba pintando paredes terminando las construcciones ¿no? entonces los fines de semana iba a ver a River Argentino cuando iba a ver a River él se apasionó por un jugador que deben haber sentido nombrar más de una vez que es Norberto Alonso fue histórico número 10 de River quizás el el ídolo de River antes de Francescoli y él iba a ver a Norberto Alonso cuando River de pronto viajaba iba a La Plata o a Rosario mi padre iba a ver a Vélez y en Vélez él iba a admirar al 9 de Vélez que fue Carlos Bianchi Carlos Bianchi que para él dice que fue el mejor cabezador que ve en historia al fútbol ¿no? entonces eso me sirvió a mí yendo como a lo de la identidad dije pero ¿por qué nunca cuenta cuándo vivió? dije listo voy a investigar cuándo jugaron esos jugadores de fútbol en River en Vélez cuándo fueron transferidos y yo más o menos pude datar a la época en que mi padre vivió en Buenos Aires antes de que los transferirían ambos a Francia entonces pero siempre estaba esa cuestión de la memoria ¿no? es lo que pasa que yendo a los más sencillos la memoria es tan es frágil y además es muy cambia mucho con tu estado de ánimo lo vamos armando y cada vez que lo contás te agregas algo y te borrastras otra cosita exactamente entonces entonces sí bueno no sé de repente mi padre yo le digo mira va a escribir esto sobre tu memoria y eso no sé si lo vas a leer es su es su credo digamos pero sí estaba muy presente y está muy presente él ¿no? porque también creo que el libro va hacia lo que es lo siguiente que en realidad lo que es nuestra memoria también está compuesta por la memoria de los otros como en el pasaje del tapón ¿viste? que yo contaba yo tengo todas las imágenes de cuando me trae el tapón pero ¿cuándo? nunca lo viste las creaste a través de lo que me contabas ¿no? así fue está está buenísimo y y y hablás siempre claro de las palabras y los recuerdos y ahí está todo eso como hablamos de la verdad de ese niño de que eras que no tenía palabras las los recuerdos están hechos de palabras así en nuestras historias y por eso decís que es por eso que antes de los dos tres años es casi imposible que tengamos algún recuerdo que todavía no tenemos las palabras para narrar eso bueno yo me metí en un terreno que para mí es un poco difícil porque es de repente el de la psicología y pero probablemente mis primeros recuerdos no sé qué piensan los que están acá los míos no sé si se remontan mucho más allá de cuando tenía cuatro años o por ahí ¿no? y también esas primeras tentativas con el lenguaje aprender las cosas ni hablar la escuela cuando te dicen cómo hay cómo hay que hablar cómo hay que decir las cosas cómo hay que escribir cómo agarras el lápiz para mí fue muy importante por ejemplo es decir acá se habla de la vida pero también de la adquisición del lenguaje creo que nuestra vida también se va armando la historia nuestra vida es un poco también la historia de cómo nos llevan determinadas palabras cuando esas palabras tienen que ver justamente con con relatos normalmente tienen que ver con la familia con tu barrio y eso y también con la escuela cosas que te marcan sin tener nada que ver a lo que iba después que quería preguntar también vos por contarse en el libro que no venís de una familia de letras y bueno ¿dónde te parece a vos o dónde sentís vos que surge esa vocación viene contigo sale de casa las montas afuera ¿qué es lo que nos lleva a tomar esas decisiones? yo no sé qué piensan los demás pero para mí a veces es no sé de repente uno se dedica a algo y eso es después el eje de su vida cotidiana ¿no? profesión lo que sos lo que haces y uno a veces intenta explicarlo decir bueno esto ocurrió porque me crucé en la calle o me encontré con tal persona había un tío pero yo a veces he pensado que quizás es un poco más misterioso y esto no es por darle un barniz de algo sobrenatural la cuestión pero muchas veces he pensado qué es lo que nos lleva a veces en determinados momentos de nuestras vidas a pensar que elegimos un camino en vez de otros ¿no? tendemos a explicarlo armándonos un relato yo suelo decir que eso tiene que ver cuando por ejemplo murió mi mi abuelo paterno de Antolino que vivía acá en Nuevo París que por cierto se quedó muerto en la vereda siempre también en la familia se hablaba de la muerte de mi abuelo como algo muy pintoresco como dejó la vida porque él ya estaba jubilado él había sido operario en la teja en la refinería y en lo que hacía ya como jubilado en su tarde en todas las tardes se iba con una botella de tinto ahí un tinto suelto que metía en una botella y se sentaba en la vereda en la calle Triunfo en París ¿no? es una calle creo que tiene una cuadra o poco más y él se quedaba ahí en la vereda se apoyaba se sentaba en una silla que tenía se apoyaba en una columna se ponía a tomar su vino saludaba a los vecinos y siempre se hablaba con un poco de un tono medio entremacado y tragicómico porque mi abuelo falleció y sentado tomando vino saludando a los vecinos y parece que los vecinos demoraron como dos horas en darse cuenta que había muerto porque él solía quedarse dormido de tomar vino ahí en la vereda entonces decían ya quedó ahí el Bertolino en pedo no alguien no entra y claro como veían que ya nadie no entraba y ya estaba siendo fresco el tipo seguía ahí y alguien ¿qué hizo? lo tocó y cuando lo tocó dice no ya está después del mundo ¿no? entonces cuando muere mi abuelo Bertolino bueno mi madre va al funeral no sola era medio difícil viajar también las comunicaciones eran otras nos deja a mis hermanos y a mí con mi padre y ella viaja con todo ese periodo de mi abuelo y yo siempre suelo armar toda esa historia ¿no? que me acuerdo tal cual en mi casa no había libros no había libros se suponía que había el naltillo que eran mis abuelos paternos esa casa antes se suponía que había un ejemplar de 100 años de soledad y era como una especie de de fantasía como una siempre yo siempre asocio creo que también estaba estudiado más o menos así el altillo en las casas igual que el sótano es una especie como el inconsciente de una casa ¿no? guardando cosas que a veces nos queremos tener la mano no sé las queremos dejar aparte por fuera de la vida cotidiana ¿no? se suponía que había un ejemplar de 100 años de soledad por ahí tirado en el altillo bajo una montaña de cachivaches un altillo aparte muy estrecho muy caluroso que estaba ahí contra la planchada que encontré como décadas después limpiando eso y estaba todo cajado las páginas hinchadas de humedad al final existía pero en mi casa no había libros entonces yo bueno algunos los encontraba en la escuela y cuando vuelve mi abuelo mi madre viene con esa bolsa típica de la ropa que a tu primo ya le queda no le entra entonces se la van pasando los primos y ahí en medio del fondo mi madre dice ah, hay unos libros que también manda tu tía ¿no? y siempre cuento esto bueno, estaba Platero y yo de Juan Ramón Jiménez estaba El corazón del mundo de Amichis estaba una novela que después con el tiempo que después con el tiempo me seguí leyendo con mucho fervor que es un escritor de Melo llamado José Monegal se llama Memorias de Juan Pedro Camargo que es como su Juan el Zorro la leí no la entendía no sabía que era esa novela después la releí y además estaba un libro de un autor en particular que me acompañó toda la vida me va a seguir acompañando creo que es Juan José Morosoli el libro se llama Perico que era un libro clásico para niños que además en la dictadura que había sido muy reciente había sido prohibido en las escuelas Perico entonces yo tenía una edición de Perico que quién sabe capaz estuvo escondida mucho tiempo por la dictadura porque no era una edición de los 80 creo que era anterior y para mí fue bueno un deslumbramiento de esos libros ahí yo me explico un poco de esa pasión por leer vincular con esos libros que aparecieron lo que mi memoria digamos construye eso de una forma en la que se pueda hacer un relato que sea digamos comprensible pero quién sabe no sé de dónde llega eso esas explicaciones posteriores al impulso claro y esa la generaste antes o la encontraste mientras escribías mientras buscabas tu historia esto te ayudó a aclararte qué sentiste vos al buscar y lograr tanto en tu pasado en vos en explicar tus impulsos tus actos tus decisiones mira me gusta que me preguntes eso porque había cosas que yo ya tenía más o menos claras que quería decir antes del libro por ejemplo esa historia que yo tenía a veces cuando me hacían una entrevista o algo bueno cómo empezaste a leer cómo llegaron los libros siempre cuento de esa bolsa a veces me parece un poco insuficiente porque capaz que estaban esos libros en la escuela esas primeras lecturas hay episodios de escuela que para mí es determinante que a mí me descolocó como estamos aprendiendo a escribir que aparece en el libro acá y que tiene que ver con la letra ahí pero también pasó con este libro que me di cuenta de cosas sí, sin duda me di cuenta de o digamos calibré o cobré conciencia de la importancia que tenían de pronto algunas cosas que ocurrieron en nuestra existencia en mi familia y que digamos no me he dado cuenta de la importancia que tenían hasta escribirlas por ejemplo muchas de ellas tienen que ver con también con la vida familiar de mis padres para atrás felizmente a mi padre se le ocurrió hacer el árbol genealógico de mi familia en su línea mi padre vino de una familia de San Carlos mi padre es carolino es de San Carlos mi madre es monteviana y a mi padre a mi padre se le ocurrió pagarle a alguien para que hiciera el árbol genealógico de los barrios es un apellido bastante conocido en la ciudad de San Carlos y que ha dado por ejemplo gente de determinada hora de nombre como por ejemplo el senador Barrio Estazano por ejemplo jugadores de fútbol y es un apellido que se remonta a un lugar llamado Astorga en León en España más o menos a fines del siglo XVIII el apellido era del barrio y ese primer del barrio se viene a vivir a Uruguay termina viviendo ahí entre Rocha San Carlos dos generaciones más tarde en Uruguay en las partidas de nacimiento ese apellido del barrio se desplaza y empieza a parecer como barrios y mirando el árbol genealógico me di cuenta de algo que digamos siempre esa línea paterna que suelen ver también los árboles genealógicos porque eso es otro tema discutible también por supuesto que había un del barrio que fue el primero que se vino a Uruguay el hijo mejor dicho del que se vino a Uruguay que se casa y cuando se casa tiene un hijo o su esposa y ese niño muere tiene otro hijo y ese hijo muere tiene otro hijo y ese hijo muere y no solamente muere el hijo sino que muere su esposa o sea fue una tragedia completa que uno podía leer en tres o cuatro cifras que estaban ahí en el árbol genealógico se casa de nuevo un muere su esposa también sin que tengan hijos se casa en terceras nupcias y ahí tiene más o menos unos 16 hijos o sea no se sabe no está la revancha vamos a decir y esto que suena como tragicómico ¿no? me hizo ver algo que después vinculando esos datos fríos que eran algunos perfectamente interpretables como este primer del barrio nacido en Uruguay cuya vida a través de las cifras otro le diría que un componente trágico tremendo absolutamente tremendo que un hombre de Cuba experimentaba un dolor impresionante y después me di cuenta y empecé a unir eso con determinados relatos familiares en los que estaba siempre presente la tragedia ¿no? la idea de algo que estaba por pasar que era terrible me acordé de mi abuela la madre de mi padre que era una mujer para quien siempre estamos viviendo en la inminencia algo terrible estaba por suceder entonces me acuerdo de mi abuela que le decía en la beba se llamaba se llamaba tenía tres nombres María Nélida Seferina María González mis abuelos eran primos hoy no se estila tanto con tu prima pero en una época no sé depende de dónde la verdad bueno si lo encontrás en las redes sociales no sé cómo quedás pero bueno y mis abuelos paternos eran primos o sea mi padre es hijo de dos primos mi abuelo era González Barrios y mi abuelo era Barrios González mi abuela yo me acuerdo uno primero recuerdo de mi abuela es que un día entra a mi casa mi abuela estaba peleada con mis padres porque era una persona bastante particular de un carácter era muy maledicente mi abuela era muy pícara era muy de llevar y traer entonces había épocas en las que mis padres directamente la radiaban de la casa y mi abuela se bajaba lo único que pasaba por la galera al frente caminando y ni miraba y con mi hermana la miraba y me acuerdo mi abuela entrando a la casa un día y entra a mis padres y hay un bar y abre la puerta del bar y dice se viene la radioactividad a Uruguay vamos a morir radioactividad y era lo que no sé si se acuerdan que en Brasil un momento después de lo que pasó en Chernobyl en Brasil un momento no me acuerdo de la localidad que habían abandonado un hospital que se hacía tratamiento de quimioterapia y ese hospital fue abandonado una negligencia total de las autoridades y las personas que trabajaban reciclando juntando cosas para vender metales por peso por ejemplo se llevaron un tubo que contenía algo como iridio o un elemento que era altamente radioactivo y lo vendieron y después alguien que lo compró en el barrio le encantó ese material y le dijo voy a alcanzarlo voy a romper esta cápsula de seguridad porque le quiero hacer un anillo a mi esposa con eso entonces lo rompió sacó el elemento empezó como a martillarlo porque brillaba después su hija lo agarró se lo llevó al patio bueno fue una tragedia tremenda fue una tragedia tremenda eso que pasó en Brasil y en ese momento que no sé si ustedes acuerdan ahora no pasa mucho creo pero había mucho bagallero antes gente que ganaba con un carrito de pértigo por los barrios supongo que ha montado también por los barrios en el interior era muy común el bagallero que llegaba de pronto a fin de mes o a comienzo de mes con las cosas que había el chui o el más adentro algunos que venían de Paraguay por ejemplo y en un momento ahí uno casi se fundió porque nadie quería comprar nada porque venía de Brasil y lo que estaba en Brasil estaba todo contaminado por la radioactividad se decía entonces el tipo que se hacía su gran jornal vendiendo la manteca primor por ejemplo la silela y la margarina nadie le empezó a comprar nadie le compró garoto nadie le compró rapadura nadie le compró las bebidas los cigarrillos el tipo casi se fundió porque en el saber popular estaba que todo lo que venía de Brasil estaba todo contaminado por la radioactividad me acuerdo mi abuela entrando a la casa y diciendo nos vamos a morir todos porque pasaron la tele y aparte mi abuela tenía también toda una cuestión medio como delirios místicos a veces decía que había Jesucristo entonces como que lo juntaba con eso y un día me di cuenta escribiendo vuelvo a tu pregunta hablando de la palabra radioactividad que me sentí por primera vez de boca a mi abuela entonces eso me permitió también en el libro decir bueno acá hay mi historia me di cuenta que esa conciencia trágica de la existencia ya la había empezado a ver en el árbol genealógico ya la había detectado y estaba también la historia del padre de mi abuela de mi bisabuelo que había peleado la guerra del 4 del bando colorado había historias acerca de que no se había portado muy bien con mucha gente y estaba ahí y ella también siempre se mezcla la función pero era una autobiografía la fila va mucho más Martín por allá me decía que ya llevábamos no sé si alguien tiene alguna pregunta de pronto algo puntual algo para decir pero ya tenemos yo te quiero preguntar una cosa de algo que hablaste en el grupo porque hablaste que tenés una hermana muy parejita contigo y que hablaron mucho de las memorias y de las cosas que se acordaban y de hechos que vivieron juntos ¿se acuerdan igual de lo que hemos hecho cada uno o cada uno se acuerda sin el grupo? no, obviamente no y haberle dado lo original a mi me me ayudó muchísimo hay una palabra en particular de mi hermana mi hermana es la primera persona a la que yo le escucho decir la palabra rancio mi hermana se había escapado mi hermana y yo los escapamos a espiar vecinos los subíamos los mirábamos mi hermana se escapa a espiar a unos vecinos y veo una imagen bastante conmovedora de una familia y vine con la palabra rancio nunca la había escuchado yo en mi vida yo tenía nueve yo tenía siete casi por cumplir ocho y fue muy interesante cuando ella leyó original y leyó lo que yo recordaba cuando ella dijo la palabra rancio y lo que ella después me comentó que de algún modo tuve en cuenta también para ajustar algunas cosas del texto pero bueno eso es algo fascinante yo tuve siete años para terminar este libro en mi familia me decían en mi casa mi pareja por ejemplo me decía ah si me ocurre terminalo ya por favor ya está es un ciclo y aparte el número siete ya está es un número como perfecto para terminar algo de pasar para mí mi hermano me decía no podés ir contando infinitamente todo en un momento hay que acertar acertar el misterio como dicen por ahí encerrar ponerle un punto final como hoy capaz bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias